Miles de personas asistieron la noche del sábado a presenciar el tradicional grito de independencia en el centro de la ciudad de Ticimín, acto que estuvo encabezado por el alcalde Mario González González. Desde el balcón presidencial, el municipio honró la memoria del Curi Hidalgo y de quienes formaron parte de esta lucha por la independencia de México hace 208 años. El evento oficial de inicio con los honres a la bandera, a cargo de la escolta de bandera y banda de guerra de la Policía Municipal e inmediatamente el secretario regidor Reyes Aguiñaga Medina leyó el acta de independencia y al concluir González González pondió la bandera mientras pronunciaba el nombre de los héroes que nos dieron patria y libertad, mientras hacía sonar las campanas como le hiciera don Miguel Hidalgo y Costilla. Previo a la ceremonia oficial hubo diversos eventos artísticos como música de mariachi, bailables alusivos a esta fecha conmemorativa, seguidamente la fiesta continuó hasta la madrugada con música viva. Con imágenes e información de Isauro Chi, Notivisión.